Más de mil educandos y pedagogos universitarios granmenses participaron hoy en el bastión, un peculiar ejercicio que se desarrolla cada año en los centros de altos estudios cubanos. Es realmente importante que se preparen a los jóvenes para todo lo que es la preparación, en cualquier intervención que pueda haber, en cualquier sector militar, creo que es alguna preparación general, no solo a los jóvenes, creo que es alguna preparación que deberíamos tener todos. Está dedicado el bastión universitario el 65 aniversario de la Revolución Cubana a la desaparición física de Fidel Castro Rúa, así como los estudiantes de medicina, y también al 101 aniversario de la Federación Estudiantil Universitaria. En el contexto del bastión se realizaron una decena de acciones, entre las que destacaron arme y desarme de armamentos, preparación táctica, tiro, ingeniería, empleo de técnicas de rescate y salvamento en caso de incendios, así como intercambios y teleconferencias relacionadas con la guerra no convencional y el rol de Fidel Castro en la lucha revolucionaria cubana. Los bastiones universitarios poseen como objetivo fortalecer la preparación para la defensa de estudiantes y profesores. Jaqueline Pérez y Sheila Aguilera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.